Aquí nos encontramos en la rotonda de Matamoros, hoy lunes 15 de marzo. ¿Tú con qué lo quieres, cariño? ¿Tiene elotes asados también? Pues se me da un elote asado. Y aquí nos encontramos en la rotonda, ricos elotes, esquites y trolelotes. Del señor Marlon, para que vengan aquí a disfrutar de deliciosos elotes asados, cocidos y trolelotes, esquites. Saludos para Oklahoma, saludos para Orlando, Florida, para todo México y todo el mundo, que Dios les bendiga mucho. Y nos encontramos aquí en la rotonda de Matamoros. Saludos para Estados Unidos y para todo México. Saludos para Guatemala, por allá que nos están viendo, para El Salvador. Saludos para todos los suscriptores que ven este video. Y así es como se gana la vida acá en Matamoros. No es fin de semana, pero es un día feriado en el cual están descansando los trabajadores aquí de Matamoros. Les dan de descanso este lunes, se agarraron puente, sábado, domingo y lunes. ¿Qué es lo que le ponen aquí? ¿Cuál? Este es? ¿Cuál? Este es? El aderezo de chantilly, chile, chile, chapote. De todos los aderezos. Un hilito seco. Oh veo, muy bien. Un pulgo de las cruces. Un pulgo de la cruz. Un pulgo de la cruz. Vengase. Las señoras se esmeran por hacer el catahuate dorado En deña y en carro de barro Saludos para Guatemala Así es, saludos hasta Guatemala Se va el saludo De parte de sus amigos ¿Cómo se llama usted? Jesús Jesús, de allá, de los chapines Arriba, los chapines de allá de Guatemala De Guatemala vienen a comer un elote hasta... ¿De Guatemala vienen a comer un elote? ¿Hasta Matamoros o estamos listos? Se van a hacer famosos los esquentes hasta Guatemala, eh ¿Pero qué es el delito? Bueno, bueno, síganme bien Ah, bueno, hasta ahora se los veo Pero ya no hay nadie en el rancho Ya no hay nadie Bueno, porque si quieren divertirse, ya están bien Con el chile Gracias por su atención Formen un pozo Con el chile con chile mira tengo chile de este este es chile con cacahuate con jolín, almendra, pistache y todo un poquito un poquito un poquito si? ok, no lleva prisa? si pues ellos llegaron primero no, no, lo que pasa es que los hijos estaban grabando ah ok no ustedes como quieran mira aquí échale ahorita los voy a atender no creo que los estoy grabando le quité le quité le quité ¿tienes pagina o que? si es el canal Diamante Macamoro si 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 gustan los grabos ahora si dígame ¿cómo lo van a querer? ¿con todo? nunca los grabos si no quieren jejeje ahorita uno que viene de Guatemala si lo grabé ahí en la camioneta si si ya se fue ¿está el jolín? ¿está el jolín? ¿está el jolín? es para acá el otro dígame ¿cómo lo va a hacer? ¿cuál es el jolín? ¿no está? para aventar los de ellos en los ritos la huella la huella la huella la huella así es como se ve el changarrito de los elotes es aquí en la rotonda de aquí de Matamoros, Tamaulipas para el canal Diamante Matamoros y para todo el mundo que yo les bendiga, bendiciones bueno amigos pues ya nos despedimos de este establecimiento a ver que le dice aquí el dueño de este establecimiento pues aquí nos esperamos y gracias por venir y espero que les haya gustado bueno pues hasta luego que Dios les bendiga, hasta luego bye